Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy, como lo pueden ver en el título, es tiempo de otro BBB en Ecuador Y hoy voy a estar probando un tipo de producto que no había probado antes Me lo pidieron mucho y era un producto para cejas Obviamente les pregunté cuál quisieran Y la mayoría pidió ya sea como tipo un dupe de Anastasia Beverly Hills, la pomada en gel O me dijeron de esta marca, entonces bueno, compré este producto de cejas Que es el LA Girl Brow Pomade La verdad es que me gustó porque se ve interesante En la caja dice que es smudge proof, como que no se mancha Y también dice que es water resistant, aquí dice También dice all day wear, esculpe y define tus cejas Son las 9 y 53, me levanté súper temprano para grabarles este video Porque como dice que es all day wear, quiero usarlo todo el día Dice fórmula cremosa suave, ideal para rellenar, definir y esculpir las cejas Fórmula de alta duración, aprueba de manchas La aplicación dice que coloque una brochita en la fórmula, en la pomada Y luego haga los bordes de mis cejas Rellene, short strokes, o sea como líneas pequeñas Y luego que se difumine como se desee Menciono aquí también que la brocha no está incluida Pero les cuento que suelo comprar la mayoría de mis productos en Dipaso Cuando estaba pagando me dijo, ah, este, le viene una brocha gratis Entonces bueno, vamos a estar probando prácticamente dos cosas hoy O sea, si me gusta se las puedo recomendar Porque siempre me piden que les recomiende brochas Y yo ya les he contado que no es que tengo así de una marca específica Algunas son de SHEIN y así Tengo video de mis brochas aquí Y también les puedo dejar el video de cuando compré unas brochas en SHEIN Que aún las tengo porque son lo máximo Esta brocha es obviamente para cejas Es de la marca Makeup Pro Y nada, dice que es para una aplicación de maquillaje flawless y perfecto Vamos a comenzar a hacer este BBB Viene en seis tonos, aquí lo dice Había uno que se llama Top, es como para más rubias Pero rubias blancos, cenizos No sé, era muy grisazo Escogí el color en la tienda, me lo abrieron y me gustó O sea, fue el color como que mejor para mí Pero no puedo abrir Visualmente se ve muy parecido al de Anastasia Recipiente de vidrio abajo Y la tapita plástico Entonces bueno, vamos a abrirlo Y bueno, básicamente se ve del color de mi cabello Así que todo bien Bueno, vamos a ver entonces la brocha Por si acaso estoy usando un regalito que me enviaron De una página de aquí de Ecuador De accesorios Es mi inicial, la letra G Está súper bonita Aquí abajo les voy a dejar la página Por si quieren contactarla La brochita se ve así angular Está súper finita Es un poco rígida Lo cual es bueno para poder trazar bien las líneas Entonces bueno, ya vamos a empezar Porque ya me veo horrible así sin cejas Las indicaciones dice que ponga un poquito Y me aplique directo Pero no sé Bueno, vamos a hacerlo como dicen las indicaciones Pero lo que se suele hacer con este tipo de productos Es colocarlo en la mano Para poder como que coger la menor cantidad de producto Porque puede ser un poco complicado para difuminar después Bueno, vamos a hacer lo que dice Ahí estoy tomando un poquito Bueno, esta primera pasada les puedo decir que fue súper suave O sea, es fácil de mover el producto Les hago zoom para que vean mejor Como pueden ver está rellenando mis huequitos en la ceja Y vamos a seguir más hacia adentro Estoy tomando súper poquito Y haciendo trazados como lo menciona Trazados cortitos Hacia arriba Vamos a continuar con la colita Me gusta Me gusta como se está viendo O sea, en la pantalla de mi computadora que estoy viendo Me gusta como se ve Bueno, y ahora sí vamos a finalizar con la parte de arriba Entonces en esta parte voy a hacer trazos pero hacia abajo Ya no hacia arriba Como que fueran penitos Y con el producto que nos queda Vamos a ir bajando hasta por aquí Que por aquí solo voy a hacer trazados así No voy a colocar más producto porque queremos una ceja natural Y no que se nos vea todo enmarcado aquí Con el dedito vamos a difumir un poco Y wow, me gusta Me gusta, me gusta Yo no suelo usar pomadas Yo soy más de sombra Pero me está gustando bastante como se ve Me gusta el color Bueno, así es como se ve la ceja La verdad es que me estoy viendo aquí al fondo Tengo un espejo De mi vanity Y aquí en el monitor Y me gusta como se ve Esta es mi ceja más problemática Tengo bastantes huequitos Entonces me las relleno súper bien Y bueno, ¿qué les puedo decir? Por ahora la aplicación me gustó bastante Está todo súper bien La brocha también muy bien Hace lo que tenía que hacer Los trazados súper lindos Bueno, voy a hacerme la otra ceja Y volvemos Bueno, así es como se ve el producto colocado Y la verdad es que me ha sorprendido Porque no me he colocado ni siquiera Ningún tipo de corrector Alrededor de las cejas Ni nada Y están súper bien definidas Me gusta, la verdad Me está gustando hasta ahora Ahora solo toca averiguar Si es verdad que va a resistir todo el día Y que no se va a manchar Que no se va a correr Y que es water resistant O sea, que es resistente al agua también Solo vamos a poner a prueba Así es que no se daña Al final del día Eso es todo por ahora Tengo que editar Hacer mis compras de la semana Voy a hacer bastantes cosas hoy Acompáñenme en mi día Así seguimos Son las 4 de la tarde Sorry, atrás está mi cocina Y bueno, está súper lindo A mí me gusta como se ve Son las 9 y 43 Y bueno, así seguimos Estoy un poco brazosita Porque estoy usando la base de Milani Que como les dije en la reseña Así me saca un poco de brillito Pero igual les quería mostrar Como para que se den cuenta Que obviamente eso puede afectar el producto Pero hasta ahora yo lo veo bien Ahorita pedí comida Porque me da pereza hacerme algo Es domingo amigos Hoy no cocino Eso es lo desayuno El punto es que voy a comer Y luego me voy a sentar ya tranquila Y vamos a hacer la última prueba De el agua Y de smudge proof Son las 11 y 5 de la noche Ya me quiero ir a dormir Porque ayer me quedé grabando hasta tarde Estoy cansada Entonces vamos a hacer las últimas pruebas Lo único que hice fue Limpiarme un poco la cara El exceso de brillo que tenía Me coloqué un poco de polvo Pero jamás me toqué las cejas El primero dice que es smudge proof Que esto es como Yo entiendo que es como que si te rozas No se va a manchar Me voy a pasar la mano A ver si se borra o no Solo con el dedo Como pueden ver Si se transfirió un poco Si se borró un poco Obviamente se va a borrar O sea tampoco es que es algo permanente Pero no es como que se hizo Nada mal O sea no es como que se embarró todo Como que se movió O sea el producto Si resiste bastante Al manoseo Por así decirlo Y de ese lado Vamos a colocar agua En este pañito Lo voy a mojar Y me voy a pasar A ver si se sale Y bueno Se sale un poco Pero Como pueden ver Resiste O sea no se sale De una sola Así que bueno Ese es el punto Tampoco es que es A prueba de agua Una cosa es que diga Que es waterproof A prueba de agua Es obviamente Más potente Por así decirlo Y water resistant Es como que Resiste Pero tampoco es que O sea te vas a meter A bañar Y se va a quedar intacto O lo que yo hago Y bueno Pero miren Igual No se sale del todo O sea Si resiste un poco Entonces bueno Así terminamos La reseña de hoy La verdad es que yo Quedé muy contenta Con este producto Me gustó bastante Me gustó la aplicación Desde el principio Que cumplió lo que decía Que se aplicaba suavemente Que solo tenías que pasar Del producto Directo A las cejas Porque como les dije Este tipo de productos Se suelen aplicar Digamos primero En el dedo Y luego lo difuminas Y ahí aplicas Pero yo no hice nada de eso Entonces Eso es algo Súper positivo Porque la verdad Es que Esto de andarnos manchando Yo hago esto Con los labiales Y luego ando manchada Y todo el mundo cree Que es sangre O que me quemé O algo así Entonces bueno Es un producto Menos que borrar De la mano Luego Como pueden ver Resistió todo el día Entonces yo le doy un 10 La verdad Me gustó bastante Lo voy a seguir usando Y ya lo van a ver En mis siguientes tutoriales Me pareció Un acabado súper lindo Que le dio a mis cejas El precio es súper económico O sea 8,50 Espero que les haya gustado El BBB de este mes Si tienen alguna sugerencia De algún producto Que quieran que pruebe Déjenmelo abajito En los comentarios No olviden dejarme Un like también Para saber Que les gusta Este tipo de videos Y yo seguir haciéndolos Y tal vez Hacer más En el mes Si es que Me ponen muchos likes Pensaré en hacer Dos BBBs al mes No olviden suscribirse A mi canal En el botoncito rojo Y prender A la campanita De notificación Para que les llegue Cada vez que yo Suba un video Pero bueno Ya saben Subo video Todos los Miércoles A las 5 de la tarde Y bueno Yo los veo En un próximo video Y les mando Un besito Chau 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 Gracias por ver el video.